El primer interveniente será nuestro compañero Nicanor Rosada, luchador antifranquista y veterano de la guerra contra el olvido. Nicanor, adelante. Buenos días, amigas y amigos. Quiero permitirme, en primer lugar, que os pida un minuto de silencio referente al compañero Antón Pinto, que termina de nombrar Aida y recientemente fallecida. Un minuto de silencio por este gran camarada y compañero. Gracias. 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 Gracias.